Saludos amigos de Deportestelemundo.com en una calurosa y húmeda Kingston aguardando la llegada de la selección mexicana de fútbol. El día de hoy los reggae boys cumplieron dos trabajos a puertas cerradas en horas de la mañana haciendo prácticamente trabajo físico, en horas de la tarde ya hicieron algo de táctica, algo de lo que habíamos visto en la víspera, sobre todo trabajando en el aspecto defensivo, marcando muy bien Tapa Whitmore y Alfredo Monteso, dos líneas de cuatro, sobre todo con la colaboración de los laterales, tanto por derecha como por izquierda, con los propios volantes, esto pensando acaso en las proyecciones que puedan tener guardado por un lado Barrera o Aquino por el otro. Del lado de la selección mexicana de fútbol nos contaba nuestro casero Oyama, que está junto al Tri, que estará llegando el día lunes pasado, el mediodía, desde Texas con el avión Charter que trae a la selección mexicana. Llegó por fin Giovanni Dos Santos en este vuelo privado que pagó el Club Mallorca más de 88.000 euros en las primeras horas del domingo. Fue recibido en la puerta del Hotel de Concentración de México en Houston por el director de selecciones nacionales Héctor González Iñárritu. La gran pregunta es ver si estará en condiciones Giovanni casi 72 horas después de poder alinear desde el vamos con la selección mexicana. Así las cosas, la terna arbitral comandada por el salvadoreño Joel Aguilar Chicas, que llegó nuestro vuelo todavía el día sábado por la mañana, están todos listos para el día martes estar rumbo al Mundial en la pantalla de Telemundo en The Office, el estadio nacional aquí en Kingston, enfrentando Jamaica frente a la selección de México. Es todo, sigan en contacto como es habitual aquí en deportestelemundo.com. Saludos desde Kingston.